Va a estar normal el servicio y va a cumplir la satisfacción de los usuarios en lo que es la intención del viaje. El día de mañana que es 24 se acentúa en la tarde y antes de las 22 horas las radiotaxis y muchos trabajadores del taxi de 22 a 1 van a retirarse de domicilio para estar con la familia y después de la 1 vuelven las telefonistas a atender las centrales de radio y volveremos también los trabajadores a cumplir con el trabajo que se desarrolla en la madrugada que comienza a partir de la 1. Los centrales van a seguir funcionando en forma automática pero entre 22 a 1 pero muchos taxis van a estar, muchos taximetristas van a estar en sus domicilios festejando con la familia. ¿Cuántas unidades van a estar disponibles? Nosotros estimamos que van a estar cercanas a más de 2.000 unidades de taxi en la ciudad de Montevideo. Lo que va a satisfacer es sin lugar a dudas la intención del viaje porque cambia totalmente, la intención es antes de las 22, 22.30 y después se retoma después de la 1, se acentúa a las 3, 4 de la mañana el día 25 es un día de poca actividad para el taxi la gente empieza a ir a la casa de la familia después de las 12 después de que durmió y descansó y se retoma después de las 5, 6 de la tarde, paulatinamente no hay intención de viaje ni solicitud de pedidos intensa sino que se va desarrollando a medida que la gente se va yendo de las casas de su familia. ¿31 y primero va a ser lo mismo? Vamos a trabajar de la misma forma.